Y a posar y a vacilar con el auténtico cuarteto internacional Y con Raúl Pastor de Perú, claro que sí Tú para mí eres la estrella Tu corazón a todo color Nuestras vidas como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu fotón o vela Vuela con el fotón o vela Ay, 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 ay Tú para mí solo una historia Un medio de amor sin solución Una música y una pena con vela, vela, vela Siempre en tu fotón o vela Y solo tú Vuela con tu fotón o vela Vuela con tu fotón o vela Receso Y a bailar y bailar Con el cuarteto internacional Y con mucho sentimiento ¡Ajá! Tú para mí eres la estrella Yo para mí no sé quién soy Y una música y una pena con vela, vela, vela Siempre en tu fotón o vela Siempre en tu fotón o vela Siempre en tu fotón o vela y solo tú Algo en tu fotón o vela, 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 Don Ya mira, mi fotón o vela, vela, vela